Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran y con más fuerza ¡Vuelve! ¡Inspiración! ¡Más mil! ¡Marecioso! Ahora que ya todo acabó, no puedo vivir sin tu amor Amándote viviré, amándote hasta el final Amándote viviré, amándote hasta el final Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran Sin ti no puedo vivir, por ti me muero de presa Cómo te extraño mi amor, y en mi soledad Sufrí yo no por ti, solo por ti mi amor ¡Evermil y su grupo! ¡Inspiración! ¡Dos mil! Te extraño, cómo te extraño amor, y en mi soledad Yo lloro por ti, amándote viviré, amándote hasta el final Amándote viviré, amándote hasta el final Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran y con más fuerza Sin ti no puedo vivir, por ti me muero de presa Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran y con más fuerza Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran y con más fuerza Sin ti no puedo vivir, por ti me muero de presa Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran y con más fuerza Sin ti no puedo vivir, por ti las rimas duran y con más fuerza Gracias por ver el video.